Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose Continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que estamos aquí con Katerina Que está ahí encerrada Y vamos a ir a recuperar la llave Así que tengo que ir a por los guardias Que me van a aparecer por acá, que no me acuerdo donde están Tengo que ser cuidadoso nada más No hay nadie aquí No hay nadie acá Lo malo es esto Que no tienes la habilidad como de Arno Que puede ver a través de las paredes y tal Chuta Eh, ¿qué pasó? Mira, ya estoy al fondo Leer Bien, díselo a César Veamos cómo se siente al ser él, el despechado Chuta Sí, señora O sea, tenía también ahí celos la maillita Me ama Bueno, está la puerta abierta Por favor, continúa No pretendía interrumpir Etzio auditore de Florencia Es un placer conocer al hombre del que todos hablan Que pena que César no esté aquí Habría disfrutado tanto Mi lucha no es contra ti, Lucrecia Libera a Caterina y me marchare Imposible Pues no me dejas elección Ven acá ¡Guardias! ¡Mata madre! Ven acá, Pinchy ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieres tú? Nada, Pinchy ¿Dónde está? Ven acá ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Oye, oye! ¡No! Pinchy, negro ¿Tú qué quieres? Tú también me has resultado No puedo dejar que causes problemas Así pues vendrás conmigo Pero si gritas Tendré que cortarte la lengua Ven acá ¡Ahora rescatas princesas de los castillos! Claro, vale, Mario Mario Bros. me enseñó Digo, mi tío Mario me enseñó ¡Ja, ja! ¡Ah, esta madre! Vienen los otros negros ¡Ah, oye! ¿Qué te pasa? ¡Me empujó! ¡Ah, Pinchy! ¡Toma por negra! ¡Toma por barbudo! ¡Toma por negro! ¡Ven acá, Pinchy! ¡Deja de gritar! ¡Chingados! ¿Toma por las cosas atacando y matando a quienes deseas? ¡Claro! Como si las weas Pues también Pinchy guardias tristes que tienes Como si me iban a ser algo ¿Sabes que fue de los Pachy cuando acabaste tu cacería? ¿Y cómo? Tu amigo Lorenzo les despojó de cuanto poseían Y se pudrieron en prisión ¡Incluso quienes no estaban en la conspiración! ¡Au! ¡No, vuelve! ¡Vuélvete! 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 ¡Deja de gritar! ¡Vamos! Las mujeres no pudieron casarse Las tumbas familiares desaparecieron Borradas de los anales de la historia ¡Puf! ¡Así sin más! ¡Ajá, ajá! ¿Y yo qué hago? ¿Desaplado? ¡Au! ¿Qué te pasa? ¡Ajá, Pinchy guardias! ¡No, Fred! ¡Vámonos a jugar por otro lado! ¡No me hacen nada! ¡Mira! ¡Me siguen! ¡No me Pinchy guardias, idiota! ¡Au! ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Pinchy! ¡Au! ¡No! ¡¿Qué quieren?! ¡Qué pegados que son?! ¡Vuélvete! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡No haces el trabajo más fácil! ¡No! ¡Ven acá! ¿A dónde vas? ¡Nah! ¡Ignoraste las consecuencias de tus actos! ¡Iniciaste los acontecimientos sin quedarte a ver cómo se desarrollaban! ¡Me había equivocado el lugar! ¡Vale, verga, la vida! ¡Me había equivocado! ¡Me estaba yendo por el aire! ¡Tesar terminará lo que empezó! ¡Y traerá la paz a Italia! ¡Él mata con un propósito mayor que el tuyo! ¡Hablas mamadas! ¡Ven! ¡No, espera! ¿Dónde estoy yendo? ¡Ah! ¡La ignorancia hace blanco fácil! ¡Sí, eso sí! ¡Viendo! ¡Hablar contigo es una necedad! ¡Y poco! ¿Sabes qué? ¡Corre! ¡Corre! ¡Avanza! ¡Ya me cansé de descargarte! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ah, Mario! ¡Etsio también más lento! ¡Y me estaba yendo por otro lado! ¡Qué idiota! ¡Bueno, ya! También Etsio debe tener una superfuerza así porque para cargar a una persona así con un brazo... ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Te da ganas de matarla, simplemente! ¡Te da ganas de apretar cuadrado y chingármela! ¡Ya, acá está! ¡Vaya Lucrecia! ¡Te he echado de menos! ¡Púdrete en el infierno, puta! ¡Uuuh! ¡Allí estarás tú! ¡Tráela aquí! ¡Dame la llave! ¡Oh, qué típico! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice? ¡No dejes que te detecten! ¡Pucha madre ahora! ¡Otra vez! Pero si ya me detectaron, ¿por qué no me van a... no me pueden no detectar? ¡Espera aquí! ¿Qué iba a hacer? ¿Sí, no? ¿Secos? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡He mirado todo su vestido roto! ¿Por qué me has robado? ¡Con Forno y tomado! ¡No te sirvo de nada! ¡Chuta! Están corriendo justo los guardias de ahí. ¡Ahí no me! ¡Espérame! ¿Qué quieres tú? ¡Se llegó! ¡Ahí me caí! ¡Ahí no! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene su marido! ¡Viene su marido! ¡No viene! ¡Hay un punto rojo ahí! ¡Se está moviendo! ¿No me detectó o sí? ¡Dime que no me detectó! ¡Bien! ¡No me detectó! ¡Ahí está! ¡Tengo que matarlo! ¡Listo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ya! Es que es más fácil así. Tienes una familia. Pero no es tu familia. Aquella noche en la villa. Quería asegurar nuestra alianza para proteger Forly. Lo comprendes, Edson. Todo es política. Claro. Ya lo sabía. No hay nada que explicar. Se cayó también al fardo de hendomón que hay. Ni se te ocurra. Ok. Aquí viene el guardia. ¿El delincuente por aquí? Hola, guardia. ¿Cómo estás? ¡Muere! Sí, hijo. Filio tiputana. No vuelvas a hacerme eso. No te preocupes. Es la única vez que te lo hago. Muy bien. Vámonos de aquí. ¡Un negro! ¡No! ¡Me vio! ¡Puta! ¡Pincha! ¡Un bigote! ¡No! Y otra vez. No. No. Ya nos vemos de nuevo aquí. Yo lo voy a cortar. No se preocupen. No van a tener que ver todo lo que hice. Así que bueno. Ya nos vemos otra vez ahí. Justo cuando estoy en el fardo de paja. Nos vemos. Y muy bien. Otra vez estamos aquí. y pinche guardia con lanza. ¡Ven acá! Toma, detrás de este muerto. Sí, aguanta ahí. No vas a hacerme eso. ¡Para que puto! ¡De cerquita te maté! Espérame. Ahí no me esperan. Toma, por medio. Listo. Vámonos. ¡Au! Eso es. Vámonos de aquí, Caterina. Tienes tres puntitos de vida. Vámonos, vamos, vamos. Ahora la cosa es esta. Creo que puede abrirse. Te quedas en el charquito. Te quedas en el charquito. A ver. Ahí hay un negro envidioso. ¿Cuántas copas tenés? Vamos a ver si puedo subir rápido. Eso es. Muy bien, abrimos una. Listo, va una. Vamos a la siguiente. ¡Aja! Acá también hay un guardia, si no me equivoco. ¡Abre, abre! Esto se fue para el fondo. Espero que no regresen rápido. ¡Vamos, Elcio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, Caterina, que estás mostrando el cazón ahí a todo el mundo. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ah! Ok. El guardián de Forly escolta a caballo a Caterina mientras huye del castillo San Angelo. Consigue una racha de asesinatos de al menos cinco guardias. De hecho, como hasta de 15, creo. ¡Vamos! ¡Vamos, Caterina! ¡Vamos! ¡Vienen ustedes, negros! ¡Caterina! ¡Ven! ¿No me vas a lanzar piedras? ¡No, negro! ¡Ahora se me vaya! ¡Aguanta, aguanta! ¡Quitense! ¡Quitense! Ya está, escapamos. ¡Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo! ¡Estará esperándome! ¡Pero y tú! ¡Alguien debe quedarse y distraer a los guardias! ¡Regresa de una pieza! ¡O nunca me lo perdonaré! ¡Ellos no van a regresar de una pieza! ¡Vamos! ¡Es más, nunca van a regresar! ¡Venga, fe, venga! ¡Tengo el bailecito! ¡Venga, venga! ¡Cómo me muevo! ¡Toma! ¡Aprendimos pasos! ¡Toma, negro! ¡Toma, negro! ¡Toma! ¡Nada, por gustos! ¡Toma! ¡Oh, faltó! ¡Faltó uno! ¡Au! ¡No, ya me lo fregó! ¡Nada! ¡Muerto! ¡Dos! ¡Suelta! ¡Qué marisco que eres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Me fregó! ¡Otra vez! ¡Ese cero! ¡Una! ¡Al negro! ¡Por maldito! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toma! ¡Cuatro! Servirán, no sé ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Toma! ¡Casi, casi! ¡Espera! Voy a poner cuchillito ¡No! ¡Cuchillo! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Deja! ¡Qué maritas que son esos! ¡Pero la! ¡Aaah! ¡Cuchillito! ¡Cuchillito! ¡Caramba! ¡Estos son! ¡Pero lanza! ¡Yo estoy poniendo la ballesta! ¡Sí, sí! ¡Saca, saca, saca! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Lo aportó? ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! ¡No, no, no! ¡Que es lo que le conviene! ¡Usted se queda todavía! ¡Nada! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¡Me esquivó! ¡Me metió al bailecito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Jejeje! ¡Yo también! ¿Para qué vienes de chismoso? ¡Ven, ven, ven! ¡Me metió al bailecito! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Nada! ¡Toma, negro! ¡Toma! ¡Es puro guardia de esos veloces! ¡Me viene! ¡De veloces no tiene nada! ¡Uuuh! ¡El bailecito! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aún tengo energía! ¡Aún tengo energía! ¡Te lo voy a robar porque necesito balas! ¡Mamadre! Me han hecho gastar un montón de cosas. Todo fácil. Sinceramente. Creo que hice la racha de cinco asesinatos. Y eso es lo que pasa. A ver, sacamos todo. ¡Mira un montón de guardias me voy a la der! ¡Mira qué abusivo que soy! En este juego es bien fácil matar hartos guardias. También hay revelaciones. Pero es un poco ya más extremo ahí. Porque también se defienden más ahí los guardias. ¡A ver, acá no tanto! ¡Son unos tristes! Bueno, creo que ya tengo todo. ¿Balas aún? ¿Me faltan balas? ¡Madre! ¡No los agarres! ¿Qué te pasa con la cabeza de eso? ¿También? ¿Media rara? No sé qué tal que la mueve rara. Bueno, ya, yo me voy de aquí ya. Muchas cosas. De paso, mandamos ahí a este de acá. Para que me baje todas las notorias. Eso es. Listo. Terminamos. Bien. Todo fácil. ¡Ay, Dios mío! 100% sincronización. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué me buscan? Está ahí, me desaparecía. ¿Pero ustedes? Adiós. Chao. A ver, ¿qué? Y me oculto aquí. Listo. ¡A chu también! Están escalando los guardias. Ok. Bueno. Así de fácil es escapar de aquí. Listo. Muy bien, vamos a la siguiente misión antes de terminar aquí el video. Espero que sea corta. No me acuerdo qué es lo que viene. Creo que ya es para encontrarse con Leonardo. No estoy seguro. No estoy seguro. Sube, sube. Sube, sube. Eso es. Eso es. Solines. Ah, por acá. Ah. Ah. Ay. Perdón, señor. Perdón, pero perdón. Vámonos, vámonos. Corre, corre. Yo no puedo robar a la gente, como digo. Tengo que hacer normal las misiones. Y ya con eso normal, recorré todo el dinero. Así que ya. ¿Dónde está la otra misión? ¿Dónde está lejos? Dice que está por acá, ¿no? No, bueno, no sé exactamente dónde está. Y ahí les voy. Wow. Ah. No, no, por acá. Por acá está, creo. Tengo que ir por lugares donde no hay mucha gente. Se nota que chocan. Quítense. Wow. Eso. Eso. Listo, llegamos aquí a la misión. No sé qué es lo que es, pero vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí está. Erzio. ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarle. Yo traje a la condesa. Ah. Caterina. ¿Puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a ella. Chuta. ¿Y César y Rodrigo? César partió antes de que pudiera acercarme. Y Rodrigo ya estaba en otro lugar. Qué extraño. Rodrigo suele estar en el castillo. Sí, muy extraño. Un viaje en balde. Sin ofender. No importa. Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas. Pensé que íbamos a atacar. ¿Pero quién vas a atacar? Imposible. César comanda un enorme ejército en Romaña. Nunca llegarías a él. Trabajaremos aquí, en Roma. Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra. De hecho, debemos empezar ahora mismo. Torro, trae a Claudia y a Bartolomeo. Maquiavelo, reúnete conmigo fuera. Cuida de ella. Zapi. Muy bien. Es hora de buscar a gente, ¿eh? Ahora sí. Mira, los Borgia han usurpado al pueblo todo para mantener su poder. ¿Qué pretendes hacer? Reclutarle para nuestra causa. No hablarás en serio. Para ganar esta guerra, Maquiavelo, necesitamos soldados leales. Al reclutar enemigos del Estado, armamos a los que fueron desarmados por Borgia. Muy bien. Recluta al primer novicio. Claro. Un hombre del pueblo lucha junto a dos ciudadanos de Roma contra la opresión de Borgia y recluta a los para el gremio de asesinos. No pierdas más de cinco cuadras de vida que ya, bueno, nunca pierdo. Vamos, corre, 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 antes de que lo maten, corre, 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 corre. ¡Hola, negro! ¡Negro, mi Dios, acuanta, compañero! ¡Oh, me empujas! ¡Oh, negro, maldito! Te vinieron sus maridos de cada uno. ¡Toma! ¡Toma, por negro! ¿Qué quieres? Toma Toma al otro negro Al otro Al otro No te escapas, no te escapas Toma ahí, ya está Muy bien, hablemos Asesino La liberación de Roma ha empezado Si quieres marcharte, hazlo ahora Pero si eliges luchar Hazlo conmigo, contra los Borgia Estoy cansado de esconderme Quiero luchar Busca a Nicolás de Maquiavelo En Isla Tiberina Y serás uno de los nuestros Sus mentiras no enmascararán la verdad Muy bien, tenemos al primero Vamos por el segundo que está acá cerquita Espero que no lo maten Es una mujer, es una mujer Las asesinas son truco Toma, bien Sin cuello Toma ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡Pegues! ¡Fuera acá! Hola La liberación de Roma ha empezado Gracias No soy muy hábil Pero si te empeñas lucharé contigo ¡Mmm! ¡Mata madre! Bueno Un hombre del pueblo Pero más de 5 grados Y ya está Listo, muy bien Así que Bueno, espero que Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Brotherhood Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao Vamos a ver a los asesinos Antes de seguirnos ¿Dónde está? Ven, ven, ven Asesinos Mátenos ¡Eso! ¿O está la otra? ¿O el otro? ¡Oh! Se lo volvió un jueguito Muy bien, ¿ah? Muy bien ¡Oye! ¿No dijiste nada? ¿Te fue? Bueno, nos vemos Chao Chao Chao